Bueno, ¿a dónde me voy? Salimos de la sala de Odin Para teletransportarnos de nuevo a Midgard Y de ahí creo que vamos para De nuevo a la cámara de Tyr ¿Será que ya puede derrotar a las brujas que están antes de? No creo Time for another break anyways Let's get to it Espara de caos Que chingados no me lo mostró antes Espara de caos You think what you want Please let us see now Let's get to it Always a pleasure, now fuck right along I'm gonna go Ahora tenemos que saber cuál es la puerta que se abre. Tiene que estar alrededor del templo. De veras. Solo quiero confirmarlo. No quiero derrotarlas, pero... Está muy callado mi mir. ¿Por qué voy a derrotarla? No. Oh, estás bien. Ahora que tenemos la clave, podemos abrir la puerta cada vez que quieras. Vamos explorar. No puedo leer. No puedo leer. No puedo leer. Sí. Solo con un golpe. ¿Por qué? Si ya están amarillas. Ya no están rojitas como antes. Y son dos. Es una mamada que con un golpecito ya te maten. Dale. Ola. Esta es una maldita maldita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Último intento. Sigo de necio. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 creo que ya está chinga donde es perdió tiempo a lo tonto estúpido es en el criptico no 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 hay nada que subir, estamos arriba. ¿Estamos arriba? ¿Y este cabrón no dice nada? ¡Ayuda! ¡Uha, puta! No, es en el críptico. A ver qué dice la porquería esta. Metas. 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 Meta. 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 Las llorias se arruinan. Esto es todo. Estamos dentro. Pero... ¿qué es este lugar? Tu opinión es tan buena como mi, hermano. Oh, no. El árbol. Estamos debajo de la habitación del mundo del mundo. Pero... ¿por qué está el piso en el piso? Las habitaciones del mundo del mundo parece mirar las que arriba. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Voy a fijarme antes. ¿Y ahora cómo subimos? A ver, a ver. Up there. Tyr use the same magic to protect the black rune. The clue we seek may be inside. Oh! Right next to the Udnandor. Interesante. ¿Puedo alcanzarlo? No desde aquí. Oh! ¿Qué está detrás de ahí? Um... ¿Por qué entramos? No, es otro lugar. Ah, imagínate cómo es como con Pandora. ¿Estás pentejeando, boy? Por acá. ¡Mimir! Dime quiénes son. ¡Jejejo! ¿Yomorgander? ¿Tyr? No se ve bien la oscuridad. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Más puertas, más puertas. Ah, oye, por ahí vienen. Por ahí vienen. ¿Y el niño? ¿Dónde estás, boy? Eres lento. ¿Eres lento? A este lado no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oye, qué. No hay nada. ¿Es el aire? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Buenas noches, esta es la rueda para Yotnayam. Exacto, y mira, estamos en el otro lado de la puerta. La puerta de abajo. ¿Qué piensas? Lleguen. Bien. Está moviendo. ¿Qué está moviendo? Todo. Extraordinario. La sala toda está construida en algún tipo de axel. Hay cadenas en ambos lados. Sin embargo, podemos mover el templo. ¿Qué? ¿Qué ahora? Vamos a pelear ahorita con esas cosas. ¿Qué? Voy, en las estatuas. Los veo. Se dice Void. Hmm, ominoso. Vámonos. Lleva. Antes de la primera, después de la última. No hay nada en el shadow cast. Alpha. ¿Estás seguro si despejar el templo es el único camino para llegar a lo que sea? Dijiste que hay un camino. El templo puede despejarse. Por lo tanto, nos hemos despejado el templo. La lógica está despejable. Ah, no sé si lo que pasa cuando nos despejamos un lugar que es rodeado en los otros mundos. Estoy curioso, por supuesto, pero es un error que imagina que nos llegamos a la noche de la noche. No me interesa. Bueno, quién sabe. Quizás tú y Tierra son el mismo tipo de malas. Oh, Kratos. ¿Es por acá? ¿Vamos a la noche? ¿No? ¿Vamos a la noche? ¡Vamos a la noche! ¡No me interesa! ¡Vamos a la noche! ¿Crees que la madre dijo que era el rey de los gigantes? Sí, eso es. Y hay un poco más. Parece que tiene muchos niños. Eso, hermanos, es lo que nos llamamos una explicación. Él muerto, pero no hay nadie que mató él. ¿Los gigantes murieron de la antigüedad? Podemos, pero es muy raro entre los gigantes. ¿Los gigantes murieron de la antigüedad? No te preocupes. Tear often dijo que en el mundo de la vida que pensaba, los únicos soldados que necesitarían ser statues. Esa es suerte, pero el jugador se tomó bastante serio, ¿no? Ahí, donde se encuentran las cadenas. Tenemos que encontrar un camino. ¡Solverte! ¡Los gigantes murieron de la antigüedad! ¡Una edad! ¡Los gigantes murieron de la vida! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No me vengas con mamadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien, hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Puras mamadas! ¡Puras mamadas! ¡Puras mamadas! Ahora podemos decidir por esos nipollos. Y la runa de viaje está aquí también. ¿Quieres ir? ¡Papá! 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 No, ellos están esperando por nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 y no estamos muertos, eso es un plus ahí, en la izquierda, creo que podemos llegar a la sala de viajes del mundo pero supuestamente si todo está al revés, ya varió el mapa o aquí no, aquí todo sigue igual unos segundos, unos segundos no, esto sigue igual no, esto sigue igual no 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 vamos cabrón, vámonos mmmm... un museo si, con las estátuses ¿Y ahora? 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 ¿Y? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿ ¿Y? ¿Y ahora? 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 Esta madre. Esta madre. Esta madre. Cuidado tu chico. Cuidado tu cara. 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 Cuidado. Cuidado tu cara. Cuidado. Cuidado. Cuidado sua mala, bonea. Enddome. ¡Oh, no! ¿Estamos de vuelta en el... Oh, Dios mío, aquí vienen. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Golpe al otro pendejo! ¡Golpe al otro pendejo! ¡Muy bien! no me esperaba eso no 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 No, 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 no. No, 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 no. You okay, brother? You okay, brother? You okay, brother? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No puedo construir ninguna. No puedo construir ninguna. No puedo construir ninguna. No puedo construir ninguna. No sé lo que vamos a encontrar cuando llegamos a Jotunheim, pero tenemos que cubrir nuestras aguas. Odin's ravens nos dirán de la torre de restauración, y no tenemos que dejar nuestros esfuerzos a su beneficio. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! por años he visto Sindri, a veces Brokk, lurking around in that mountain when Odin came for his visit. Maybe they know something. Brokk and Sindri! Me carga la de verdad. I can't see him. What's up? What's up? Hey guys, question for you. Anyone know where we can find Mimir's other eye? No. That's... I'm sorry. As a matter of fact, Odin asked me to... He wanted me to build a... He showed it to me, you see, and I... The coin... Sir, will you excuse me? Well, that was useless. You know, it was about that same time that Odin came around looking for me to build a statue with some sort of hidden compartment. Now, that not being a weapon and the Aesir being a bunch of box-speckled cockers, I too saw fit to decline. But I know we got it built just the same. What was the statue? It's that one of Thor out there flashing his sack to the lake. The statue that the serpent ate. Sorry about that. Feeling much better. How are we supposed to look inside the snake? Inside? We'd better go see what the world serpent has to say about that. Well, lads, I don't know what lies ahead. But now would be a good time to make sure your gear is ready for the worst. Anything you need to do, I do it now. Just some sage advice. I need that alchemist for something I'm chewing up for you. If you're smart, you'll find him. What's more gonna do than the horse? Gato is a dog. He's trying to stay. I'm looking for the beast, I'm looking for the maw. And I just went to speak. What's more of the horse? He's sleeping. What's the fuck? What's the fuck? I'm looking for the horse. Te vas a chivear y a Murgander. Vamos, una vez. Murgander. ¡Hum! 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 Este es el que nos perdiste. Ah, creo que se puede que en su cereza. Ah, y está abierto a la que le dérata a su boca para ver en el infierno. Eww. ¿De verdad? Oh, por cierto, él no es malo sobre él, pero... Ha, 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 hasta se puso. ¡China! Quiero seguir jugando. Ok, cosas que hacer. Bueno, no voy a perder esto. ¿Para qué te quejas, chico? Puto. Ah, qué veo aquí, pero... Algo, algo. ¿Qué es? ¿Es un cangrejo? Es una salamandra. Ah, sí la maté. Qué ojete. Pensé que no le iba a dar. Ok. Opciones. Guardar. Ah, tenía una semana sin jugar. Aquí lo voy a dejar. No estar de los continuos. Bueno, no mucho. Creo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Vamos? ¿Qué es? Fue creos que Geo enười a los centros. Entendido a las 31 o 10. No esté la haz. Ya es. Están las 9j Catholics a facilitar al visitar cada vez. Es que alguien te meus interés. ¡Gracias!